buenas traemos un nuevo vídeo al canal vamos a hablar hoy sobre una linterna plegable interna de trabajo pero me gusta mucho para nuestras excursiones de senderismo para llevar en el coche o como linterna de camping bueno primero la he dejado un poquito medio doblada pero como la tengo que manipular con una mano pues puede que sea difícil y yo vale así que la zona interna plegable es toda la parte de aquí puede girar y luego podemos desplegarla abriendo desde aquí podemos abrirla un poco más hasta conseguir el ángulo que necesitemos vale yo de momento la voy a abrir un poquito así la verdad que tiene un buen buen agarre o sea nota bastante dura el soporte de giro el mando para agarrarla también bastante bastante bueno y con un con un buen grip bueno tiene carga usb vale se carga por usb batería interna imagino que será una celda de litio y bueno lo interesante esta linterna es que por abajo la podemos pegar una superficie metálica bueno aquí no tengo nada metálico pero formando este ángulo o formando este ángulo o formando el ángulo que deseemos convirtiéndolo en una lámpara mirar además sí que es bastante potente el imán vale bueno vamos a comprobar los modos que tiene esta linterna de trabajo vale el primer modo bueno es que estoy usando la linterna del móvil vale pero bueno fijaros cómo va a iluminar esto cuando apriete con el primer modo vale un modo bastante fuerte de iluminación luego tiene un segundo modo donde aquí la ilumina un poco menos potente luego tiene un tercer modo que lo que ilumina es por aquí vale que podemos usar como una linterna vale ilumina ahí y dejándolo apretado la apagamos y saltaría el tercer modo que es un led rojo para cuando queremos iluminar con poca intensidad leer o que no se nos vea tanto tiene un segundo modo esta luz roja que es modo estroboscópico vale para marcar una posición o algo vale una posición de emergencia o posicionar algo vale así que nada simplemente quería enseñaros esta linterna bastante curiosa para nuestras mochilas de senderismo o 24 o 72 horas para llevar al campo en fin muy buena linterna me ha causado muy buena impresión bastante robusta el mango insisto muy buen grip vale muy buen grip muy ergonómica y bastante potencia y iluminación vale debemos saber si la iluminación el tiempo de batería bueno está marcado como en casi 8 horas con el modo bajo y 2 horas en el modo alto en fin bueno no creo que sea para tanto porque bueno no creo vale pero bueno bien vale lo suficiente eh que más si os fijáis por aquí pues veo que tiene como un arco que podemos meterle pues un poquito de paracor o algo para pues para llevarla enganchada aunque ya os digo eh que el imán que lleva aquí es bastante potente nada simplemente dejaros esta pequeña review de esta linterna que me ha gustado bastante si os interesa pues nada nos lo dejáis por el comentario os marco el link de compra y bueno la verdad que bastante por el precio bastante bastante aceptable ahora mismo nosotros la vamos a usar aquí en nuestra pequeña tienda para iluminarnos así que nada bueno os dejo por aquí chicos espero que os haya gustado esta mini review de esta word like plegable y que os sirva para algo saludos recordad si os gusta suscribiros darle like